Buenas tardes, Windleaders. Llegué al Aredo y vi cómo estaba el regatón desde arriba de seña. Mitad del regatón calma chicha total, espejo. Y la mitad cercana a la playa, digamos, pues estaba... Mira que hola. Qué pena no haberla pillado esta. Estaba un poco rizadilla, pero va, una mierda. Y el viento, en cambio, estaba entrando por delante. Que igual, no sé si Kigura, que no le veo aquí, en Oriñón, que se haya metido allí el Aredo, por delante. Por delante sí que había bastante viento. Pero está mucho mejor aquí, eh. Estas olas son espectaculares para el windsurf. Mira cómo vienen las líneas. Las series, desde luego, están de maravilla.